Ya está todo preparado para celebrar en Cartagena la Copa de España de Fútbol Sala hasta el próximo domingo. El Palacio de Deportes va a acoger este evento de alcance nacional. Estamos muy contentos de haber trabajado con la Comunidad Autónoma y con la Federación Española de Fútbol para acoger esta competición que va a reunir a los ocho mejores equipos de Fútbol Sala de España y, por supuesto, con nuestro ganador de la Supercopa, con el Jimbi Cartagena. Vamos a tener en estos días en la ciudad, coincidiendo con la Semana Santa, porque comienza también la Semana Santa, un congreso internacional de entrenadores de Fútbol Sala. Vamos a tener la competición, por supuesto, con 7.000 visitantes, 20.000 pernoctaciones y un impacto económico de 10 millones de euros y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de disfrutar del Fútbol Sala, toda la afición del Jimbi y, ojalá, también de los éxitos deportivos del equipo, para que se pueda hacer también con la Copa de España en esta competición. Muy contentos por la fórmula que está funcionando de éxito turismo-deporte. No solamente nos sirve para tener una competición de alcance nacional y para disfrutar del deporte, del fútbol sala, del buen juego, sino también para promocionar nuestra ciudad como un destino de primer nivel, de calidad, que es el objetivo que tenemos con el Plan Estratégico de Turismo. Así que, ojalá, podamos disfrutar, como digo, del buen juego, de los éxitos del equipo, del Jimbi Cartagena, que, sin duda, es el equipo que nos hace sentir orgullosos cada vez que le vemos salir a la pista. El derbi del Jimbi, el podo, va a ser el día de la patrona. Por supuesto, nos encomendamos a nuestra patrona para también obtener el resultado que todos esperamos. Y muy contentos, por supuesto, de seguir avanzando en el Palacio de Deportes para poder albergar eventos de alcance nacional e internacional, que es el objetivo durante toda la legislatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!